El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mientras la cosecha avanza en algunas zonas de la provincia al ritmo que va imponiendo la oferta de gas hoy el estado de la soja y del maíz es por demás aceptable sin embargo la combinación entre la sequía y el golpe de calor que sufrieron los cultivos allá por el 10 y el 16 de enero pasado dejaron su huella según la bolsa de cereales de Córdoba tanto la soja como el maíz van a perder en esta campaña para cosechar 554 mil hectáreas esto se desprende de que sobre un área de 3.9 millones de hectáreas sembradas la soja va a perder el 6% alrededor de 234 mil hectáreas mientras tanto que el maíz sobre una superficie de 3.2 millones de hectáreas va a perder el 10% es decir 320 mil hectáreas ahora según también la bolsa de cereales de Córdoba hasta la segunda quincena de marzo los cultivos tanto la soja como el maíz tenían el 80% de sus lotes en el estado entre bueno y excelente lo que da grandes perspectivas o optimismo a la hora de cosechar esos lotes y eso se va a ver reflejado en los volúmenes justamente que la provincia va a obtener en los dos cultivos tanto la soja como el maíz en el caso del maní otra economía importante para lo que es la producción de granos de Córdoba se sembraron en esta campaña en Córdoba 298 mil hectáreas al día de la fecha el 40% están en el inicio de madurez mientras que el 60% ya está con semilla completa lo que habrá que tener en cuenta para los próximos reportes es estar atento a lo que sucedieron con las heladas del 30 y 31 de marzo ahí las temperaturas que se llaman heladas agrometeorológicas por debajo de los 3 grados centígrados han tenido sus efectos en lo que es los cultivos de soja y de maíz más tardíos y eso seguramente puede llegar a afectar a los rendimientos detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos conoce más en casafe.org